La misión número 180 y es la primera misión latinoamericana en donde vamos a participar seis personas, yo voy a ser el único mexicano que nos vamos a adentrar en el desierto de Utah en Estados Unidos en las bases de la sociedad de Marte para realizar una misión análoga a Marte. ¿Qué quiere decir esto? Es de que se busca emular las condiciones que vamos a tener en ambientes marcianos en el planeta rojo para poder nosotros comenzar a realizar experimentos verificarlos, detallar su veracidad y sobre todo afinar los detalles para que este viaje sea posible en el 2033 Para mí me es muy grato que como mexicano se ha seleccionado para esta misión latinoamericana va a ser del 29 de abril al 14 de mayo con lo cual me llena de orgullo poder portar la bandera mexicana en esta expedición Yo considero que quizás para mí es un pequeño paso pero un gran paso para todo México hacia lo que buscamos para la exploración espacial Los experimentos que voy a tener a mi cargo va a ser un protocolo para determinar la radiación en ambientes marcianos Este protocolo va a servir de ayuda para los futuros astronautas en Marte y lo voy a hacer en cooperación con los miembros de la tripulación uno de ellos es Camilo Reyes de Colombia un gran amigo y un colega y vamos a estar trabajando juntos toda esta tecnología quiero señalar de que se ha desarrollado aquí en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Ciencias Nucleares y en la Facultad de Ciencias Es un gran reto por la cercanía de la misión dos meses para ajustar todo esto pero sin embargo estamos ya trabajando arduamente y es lo que le quiero comunicar hoy a la sociedad mexicana a los jóvenes a que se atrevan a soñar a ir más lejos también quiero instar a los líderes políticos y financieros de nuestro país a que se comprometan a invertir en la ciencia, la tecnología y la educación como uno de los ejes fundamentales para transformar el México que tanto deseamos hoy los jóvenes estamos jugando un rol tan importante en la sociedad que un joven no es aquel que busca cómo invertir su tiempo sino cómo hacer de él para que trascienda por lo que hoy los jóvenes tenemos una gran apertura y estamos comprometidos con estos retos para dar una mejor solución y sobre todo hacer crecer a nuestro país se podrán hacer muros pero nuestro compromiso es hacer puentes para la paz y el amor